Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hacer un vídeo que a mí me hubiese encantado ver hace tiempo sobre todo en esta época que viene el verano y que uno viaja a zonas de playa y así y hay mucha humedad os voy a enseñar dos productos para el encrespado, o sea para evitarlo y os los voy a encantar principalmente porque hace unos días estuve en Barcelona y lo puse como a prueba y me fue genial, o sea, la verdad es que no confiaba nada en ellos porque he probado así como mil productos que todos te aseguran que no vas a tener nada, nada, nada de frizz y cuando sales a la calle y hay humedad tu pelo empieza a crecer. Pues bien, con estos productos no me ha pasado. El primero del que os voy a hablar es Fito de Frisand que tiene esta pinta, los dos son de Fito. La verdad es que últimamente estoy como muy profito pero es que la verdad es que la mayoría de cosas que voy probando me van encantando y por eso quiero compartirlas con vosotras. Entonces, eso es Fito de Frisand que es un gel súper súper líquido que hay que dárselo con el cabello mojado bastante bastante mojado, no así como húmedo, sino tipo sales de la ducha, te secas el pelo así un poco con la toalla y lo aplicas. Y este lo que hace es como que va hidratando tu cabello, va nutriéndolo y con el paso del tiempo notas el efecto. Sinceramente de este no he notado aún absolutamente nada. Sí que es verdad que cuando me lo aplico luego me es más fácil plancharme el pelo y me queda más... Sí, me queda menos encrespado pero no es una cosa de decir ¡Oh Dios mío! Pero la verdad es que este no te asegura nada como momentáneo, simplemente es como a la larga. Pero quería enseñaroslo también porque este es como el tratamiento. Y estáis a tiempo de empezar vuestro tratamiento anti-encrespamiento. Entonces este tiene creo que es 99%, son extractos naturales, entonces es genial para el pelo. Y además al ser así líquido es como súper rápido de aplicar, súper fácil y no carga nada el pelo. O sea, no sientes que llevas un producto más. Y ahora os voy a hablar del producto por el cual de verdad, de verdad he hecho el vídeo. Que es Fitolis. Es, o sea, es la mejor cosa que he probado jamás, de los jamases de nunca jamás. O sea, si hubiese descubierto este producto hace tiempo mi vida hubiese sido mucho más fácil, sobre todo en verano, de verdad. Es un serum, de hecho es que es súper líquido. Y te aplicas como unos... Yo aplico unos tres pumps pero es que yo tengo el pelo muy largo. Y lo que hago es froto un poquito las manos y lo empiezo a repartir por el pelo. Lo hago una vez tengo el pelo seco y me voy a planchar, o sea, y antes de planchármelo. La verdad es que yo si me seco el pelo así y sin más, no puedo salir a la calle con ese pelo. No puedo porque mi pelo es como un boom, así. Entonces, al aplicarme este producto la verdad es que se controla ya muchísimo y podría salir a la calle con ese pelo. Pero por lo que me ha encantado es porque estuve en Barcelona y siempre que voy a Barcelona mi pelo es como, bueno, hasta luego. Entonces dije, me lo voy a llevar y así vemos a ver qué tal. Bien, pues me lo apliqué como os he contado y la verdad es que me quedó el pelo muy liso. Bueno, y además queda el pelo súper, súper suave. Hacía tiempo y tiempo que no tenía el pelo tan suave con nada. Y eso, y me lo llevé, me lo apliqué, no sé qué, y fuimos por la mañana a hacer unas compras, así, a desayunar, tal. Volvimos como a medio día a casa y tenía el pelo igual. O sea, igual se había encrespado un pelín por aquí, pero ya os digo que el resto del pelo estaba igual. Lo cual me sorprendió muchísimo porque yo soy de estas que salen y a la hora tienen ya el pelo que es como, ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? De esas. Y entonces me lo reapliqué un poco, en medios a puntas, que era como donde se me había, se me había encrespado, pero ya os digo, un pelín. Bueno, y ya me duró todo el día el pelo perfecto, 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 perfectísimo. Voy a aplicármelo porque no sé si lo podéis apreciar, pero aquí está un pelín encrespado. Es que no sé si en la cámara se puede ver, pero me lo voy a aplicar para que veáis. Bueno, aparte el aroma es rico, o sea, es apetecible. La verdad es que sí. Y lo mejor de todo es que no engrasa nada el cabello. Nada de nada de nada. No sé si podéis apreciar ahora la diferencia. Pero estas zonas que estaban un poco más, como más con pelillos rebeldes, quedan más controladas. Bueno, la verdad es que es un producto que amo. Y os tengo que decir una cosa, como una pega, y es que tiene, no estoy segura de si tiene siliconas o si no tiene siliconas. Porque la primera vez que lo pregunté me dijeron que sí, que era el único producto de la marca que tenía siliconas. Y la segunda vez que lo pregunté me dijeron, no, 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 tiene siliconas. Entonces, no sé qué decir. A ver, por los ingredientes que tiene, yo de verdad creo que tiene. Creo, pero no me atrevo a poner la mano en el fuego y deciros, sí tiene. Creo que tiene. Pero la verdad es que he probado muchos otros productos con siliconas y ninguno me... O sea, con siliconas y sin siliconas. Y ninguno me conseguía quitar el encrespamiento. O sea, me daba igual que tuviese siliconas que no, yo lo probaba. Y este es el primero, por primera vez que de verdad siento que hace el efecto que promete. Por eso os lo quería enseñar más que nada, porque me imagino que seréis muchas las que sufrís de esto. Y... Entonces, eso me da igual. Simplemente utilizando una vez cada dos semanas algo así, un shampoo clarificante, elimináis todas las siliconas del cabello y ya está. Clarificante yo estoy utilizando Sunday de Bumble and Bumble, por si alguno os interesa. Pero creo que es en España, no lo venden, porque nunca jamás lo he conseguido ver en Sephora. Pero sé que FITO tiene FITO neutre, creo que es el que es clarificante. Que ayuda a quitar las siliconas, a purificar el cabello y todo eso. Entonces, ese mismo os sirve. De hecho, cuando termine el de Bumble and Bumble iré a por ese porque es mucho más fácil de conseguir y muchísimo más barato. Entonces, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Si decidís alguna vez vosotras probar FITOLIS, contadme por favor cuál ha sido vuestra impresión y si os ha gustado o no, que yo estoy segurísima, segurísima de que os va a gustar. El otro producto que es FITO de FRISAN, cuesta mucho más ver el efecto. Este sí que no tiene siliconas, pero yo aún así lo utilizo porque me apetece tratarlo y me apetece que llegue un día en el que no tenga que utilizar productos para el encrespamiento. De todas formas, estoy pensando en hacerme así más para el verano una taninoplastia que consiste eso, como hacerte un medio alisado, medio de ese encrespamiento. Si algunos lo habéis hecho también, contadme. Bueno, y ahora sí me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Adiós.